Buenas gente, después de unas semanitas, que he estado bastante llenado, me he dedicado, o me he decidido, mejor dicho, a haceros este pequeño vídeo, que es muy simple, pero para que lo veáis. Acabo de montar la famosa cámara aérea, y bueno, os lo dije, que no iba a hacer cosas chinas montadas como si fuera un mecanismo. Bueno, aquí veis la mesa famosa de Antecasol Friki, donde miro todas las cosas, y veis que está muy iluminada, no está el verde normal que tenía, el verde normal es el que se ve por todos lados, que se llama guarra, que soy guarro, que es eso, o dicen que como lo que no se ve en la cámara, no molesta, pues ya está así, a opinión, bueno, veis que está más iluminada de lo normal, pues esto es, gracias a que lo he hecho, a una cámara aérea que os prometí que iba a hacer, en base a veces, es el color verde normal, en base a piezas chinas, y esta cama aérea, que normalmente hacerla, o comprarla, vale bastante más cara, yo la he hecho de una manera muy simple, con un, como se dice, a mi me llaman a todas las porgerías que van sobrando, de aparatos, eso, es un trípode de los de croma, de los que valen 20 euros, ¿veis? aquí lleva el trípode, que se puede llegar hasta un metro ochenta o una cosa por el estilo, hay más cacharros, aquí está la otra parte, esto es un trípode, esto es, lo negro nada más, un trípode, de hacer un cojo, y luego ha montado este curioso aparato, normalmente, montar un aparato de estos de cámara aérea, son bastante caros, pero bastante, ¿eh? cuando digo bastante, algunos hasta doscientos segundos, o más, y eso es solo para ti, este no se mueve, lógicamente, pero lo he hecho, vamos a preparar, con un soporte, de bicicleta, de teléfono, de estos que se ponen en el manillar, ¿veis? no sé si lo enfoca los suficientes bien claro, lo he hecho con un soporte de este tipo, y, para poner, lo que decía, que había más luz aquí, esta imagen casi luce más verde, y aquí hay más luz, que es la zona donde yo hago las demos de los productos, y todo esto, bueno, pues, para ponerle más luz adicionalmente, le he puesto otras dos lucecitas de bicicleta, de esas que valen 12 euros, pues lo pico, ¿veis? se agarran a la barra, y, ¿veis? quiere centrar el... lo estoy haciendo con el teléfono, el Doji, que no tiene muy buena cámara, pero bueno, para no bajar a buscar las ganas, que no tenía ganas. ¿veis? ahí está lo de la bicicleta, y dos focos de ayuda. como veis, la luz que da, es magnífica para este tipo de cosas, que es el... ahora vamos a apagar las luces, de bicicleta. ¿Aquímos una? no, todavía no vamos a apagar. y ahora apago la otra. ¿veis la diferencia? esto es con las dos luces apagadas, y, ahora vuelvo a encender otra vez las dos luces, una, mire, solo una ya no vais a elegir. y la otra. pues ya tienes los dos focos, que se enfocan ahí arriba, los dos focos enfocando a la zona verde, donde hace el esto, y, el teléfono, ahora he puesto el Doji, y este es 88, pero normalmente pongo ahí un... un Galaxy, el S10 o el S20. bueno, el 21 lo uso más para recargos, el S10, más para este tipo de... de cosas. bueno, pues nada, aquí habéis visto, como he hecho, una cama, aérea, pues nada, ¿cuánto vale esto? esto eran veintitantos euros, esto otros veinte, es decir, veinte esto, más o menos, veinte, veintidós, veintidós vale este, veintidós vale este, y este vale once, es, es decir, estaríamos hablando de cincuenta, setenta euros, y te lo haces, bueno, es totalmente modificable, y todavía me ha sobrado, dos palos más, de estos de longitud, aquí, es decir, que todavía, ahora está puesta, pues a un metro y medio, más o menos, un tapón, pero, si quiero, puedo poner, hasta tres metros de, de distancia, no se va a que, pero bueno, para una situación compleja, hoy, ya la habéis visto, veis la diferencia del verde, el que está iluminado, y el que no está iluminado, y es, bueno, pues nada, ala, que os aproveche, y el que quiera copiar el sistema, libre es, yo después de dar muchas vueltas, lo hemos hablado de encontrado, y súper útil, funciona, que maravilla, mejor, que cámaras aéreas, de doscientos, trescientos euros, claro, este no te permite mover, de manera así, automática, ni con mando a distancia, ni nada, pero vamos, para hacer, una rotoscopia, como se dice, mecánica, no, no la haces, para un canal de YouTube, así, de hacer reseñas, bueno gente, pues nada más, ya sabéis, hazle caso al friki, en todas las redes sociales, o sociales, mejor dicho, y siempre, siempre saldrás ganando, como siempre, abrazos para ellos, y besitos para ellas.